Todo lo que dije Todo lo que dije No me importa cuando Me mira con esa maldad No ves que a mí no me asusta Puedo ser injusta Si vos me venís a buscar Sabes que no Me somete a la tentación Nadie más hace que yo Sienta esta química Tensión sexual En la disco Quiero tu mordisco Cateando la disco Dame en la disco Dame en la disco Tú de flor tan nasty Que eres fanático Bajando en la pista Eso da un record Me estás perreando el corazón Bailamos que parece un delito Juntos no podríamos condenar Cometemos una tragedia Y si nos atrapan para acabar Tenemos la escucha perfecta A esta vida de crimen Yo me someto Es un tatuaje Y te lo prometo Si esto condena Hagámoslo en secreto Rapemos la rodilla En el cemento En la disco Quiero tu mordisco Yes Cateando la disco Oh yes Oh yes Oh yes